Hola amigos InfoChannel, estamos en el club de Golfo y Bellavista donde se llevó a cabo la 19ª edición de la Copa InfoChannel. Acompáñenme a ver los mejores momentos. Acompáñenme a ver los mejores momentos. Bueno, pues al término de la jornada de la Copa InfoChannel 2020, Miguel Ruiz resultó el ganador del primer lugar. Yo he estado jugando un promedio de cuatro veces a la semana y eso es lo que yo considero que hace que tú logres una consistencia, que es lo más difícil. Y todavía en mi caso, si he venido tirando un promedio de 85 en los últimos meses, creo que el mejor récord en los últimos tres meses había sido 81, 82. Entonces hoy tira 79 y en un campo que no es el mío, pues realmente muy contento. El liderazgo y los resultados siempre considero yo que se logran teniendo un plan, teniendo un plan de negocios, teniendo una estrategia. Desde llevarte bien con tu equipo de trabajo, creer en el mercado, creer en los productos que tú representas y hacer un trabajo de atención, de servicio, siempre con un gusto, con una pasión. Te invitamos a que veas la lista completa de ganadores en nuestra nota y bueno, pues te agradecemos por haber participado. Nos vemos en 2021.